Hola, buenas noches, domingo 3 de abril y nuestra visión semanal para el ETF del S&P 500, del Standard & Poor's, el índice de la bolsa americana más visto. Estamos en una visión que abarca desde el inicio del mercado alcista, cuando allá tocó, bueno, esto, sí, desde el 2008, cuando la bolsa tocó el 666 famoso, estamos hablando de aproximadamente septiembre del 2009. Desde ahí que el mercado es netamente alcista. Vamos a remitirnos al último periodo donde aparentemente, vuelvo a poner toda la tira de la película, aparentemente, el mercado está encontrando alguna especie de achatamiento de su curva. Ya después, vamos a sacar un segundito el estudio de Chimoku para darle más claridad al gráfico y ven lo que les estoy diciendo es exactamente esto. Estamos con una, dos, tres, cuatro violaciones a la línea de tendencia de larguísimo plazo y con un achatamiento de los máximos. Esto no estaba sucediendo, este era un canal bien clarito. Ahí tenemos el canal y ahora vemos cómo se achata y lo viola. Vamos a volver a nuestro gráfico que contemple el Ichimoku. Y nos vamos a remitir al último periodo, vamos a analizar el último año y pico. Estamos en compresión semanal, está de más que lo diga. Y vemos que el gráfico rompió la nube ascendente, esta nube verde, perforó la nube fuertemente en una, dos, tres oportunidades. Donde estoy marcando en estos momentos, el 31 de agosto del año pasado, la volvió a superar y la volvió a perforar el 16 de abril, perdón, el 1 de abril de, no, tampoco estoy mal con las fechas, 4 de enero de este año, el 4 del 1 del 16, vuelve a perforarla y vuelve a salir para arriba. Vuelve a salir empujado hacia arriba al alza. Desde el punto de vista del Ichimoku, este papel inicia una nueva línea de tendencia alcista en la zona de compra, la zona que es arriba de la nube, es una zona bullish, es una zona donde los toros tienen plena dominancia. Pero vamos a ver algunas otras circunstancias que se nos vienen dibujando, o se nos vienen planteando en este dibujo. Acá tenemos una zona de máximos 213,78, acá tenemos otro máximo de 210, inferior al anterior. Y acá aparentemente estamos en una zona de definición, pero estamos en 207. Acá tenemos un mínimo, acá tenemos un mínimo inferior, y por acá tenemos otro mínimo. ¿Qué les estoy diciendo, señores? Que estamos frente a una zona de mínimos descendentes, perdón, máximos descendentes y mínimos descendentes. O sea, cada máximo que hace no puede superar el máximo anterior. Esta es la clásica definición de lo que es un mercado bajista, un mercado de lo que marca la tendencia. Cuando tenemos mínimos descendentes y máximos descendentes, estamos en un mercado en un canal bajista. Perdón. Otro tema que vamos a ver es que, consecuentemente con esta línea de techo descendente, tenemos un volumen en baja. Ok. Vamos a la visión diaria de este papel. Y acá Ichimoku volvemos a estar por sobre la nube, tranquilos, con Chikou despejado. Estamos sobre una nube de densidad relativa respetable, pero, densidad la llamamos a la altura, pero, pero es roja, no es verde. Decimos que la nube roja es la nube que atrae el precio hacia su interior. Pero en principio diría que no hay ninguna preocupación desde el Ichimoku que nos pueda alertar sobre alguna situación de cambio de tendencia confirmado. en relación al indicador McLean, que es un indicador que nos está dando información acerca del avance y el retroceso de los valores del conjunto del mercado. Y nos está diciendo que los papeles están perdiendo cero, es el punto donde se recomienda la venta. Está perdiendo vuelo. O sea, hay mayor cantidad, o dejó de haber, sería más específica la explicación, dejó de haber avance de precios y empezó a haber retracción de precios. O sea, que el mercado se está achicando en cuanto a precios, se está achicando en cuanto a volumen también. Entonces, son dos señales, dos señales que hay que atender con mucha atención. Baja de los máximos, baja de los mínimos, baja del volumen y baja del indicador McLean. Si queremos identificar, confirmar, definir que el mercado entró en una tendencia de baja, de largo plazo, vamos a tener que esperar a que perfore esta línea que acabo de dibujar. Si esta línea de precio, o mejor dicho, sí, es un precio porque es un ETF operable. Si esta línea de precio llega hasta acá y vuelve a hacer una alza, perdón, estamos con posibilidades de seguir trabajando en esta zona operativa. Pero si llega el momento en que el próximo mínimo lo hace por abajo de los 181.02, es muy probable que el mercado lo interprete como una fuerte señal de corrección e iniciemos una etapa bajista. Fíjense el tema de los volúmenes, fíjense el tema del McLean, cómo está anoticiándonos de que la fiesta pareciera no continuar. Gracias y suscríbanse al canal de Ichimoku Fibonacci para recibir más novedades del mercado local, de los ADRs y de algunos papeles del mercado americano.